Luis Ángel Olivera Morante Producciones presenta Resident Evil 6 Resident Evil 6 Rufy Allez Rufy 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 ¿Está haciendo algo ya? Es como un potenciador energético. Pero no siento nada. ¿Sabes? Entre tú y yo... Tendríamos que haber pedido más pasta. Mucha más. Esto no estaba en el contrato, desde luego. Pero estoy dispuesto a negociar. ¿Te has inyectado la dosis? Sí. Si quieres un chute, tendrás que pedírselo a la mujer de abajo. Aunque no lo recomiendo. No hay duda. Tienes los anticuerpos. Muchas gracias. Espera, ¿qué? Tú podrías ser la clave para salvar el mundo, Jake Bullock. Primero me salvaré. ¡Ah! 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 Bien por ti. Pero no es el momento. ¿Vienes? Te sigo. Te sigo. Esas cosas de ahí eran ya vos. Son las bows que utilizan los insurgentes. Eso explica por qué esto está plagado de tropas. Tenemos que salir del país sin llamar la atención de los amigos. Eso explica por qué esto está plagado de tropas. ¡Detrás de mí! Recibido. ¡Atrás! Recibido. ¡Un momento! ¡Ahora no! ¡Detrás de mí! ¡Vale! Dita BSA, ¿a quién demonios estáis disparando? Ahora todos los miembros de tu teléfono son llamados, y tú vas vestido como ellos. ¡Vamos, tenemos que salir de aquí! ¡Mira qué fin! ¿Tienes palomitas? No te quedes ahí, no tenemos tiempo. ¡Vale! ¡Vale! Esto es un puto caos. ¡Buscaremos cobertura! ¡Debo sacarte de aquí sano y salvo! ¡Ataque! ¡No es un buen momento! ¡Vale! 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 Parece que nos esperaban. Tendremos que abrirnos paso a tiros. Así es. Ya no hay elección. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! ¿Pero qué? ¡No soy uno de esos engendros dopados, imbéciles! ¿Y ahora luchamos o huimos? ¡Son demasiados! ¡Yo voto por huir! ¡Iré en cuanto pueda! ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡No creo que esté dispuesto a dejarme marchar! Pues habrá que convencerlo, ¿no? ¡No, no, no, no! ¡No te vas a llevar a Kate! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No eres tan valiente! ¡Idee cuando puedas! ¡Maldita sea! ¡Nos han encontrado! ¡Mierda! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Ey! ¡Recibido! ¡No creo que esté dispuesto a dejarnos marchar! ¡Pues habrá que convencerlo, ¿no? ¡No te vas a llevar a Jake! ¡Irén! ¡No te vas a llevar a Jake! ¡Déjame, Jake! ¡Déjame, Jake! ¡Scślę! ¡Déjame,絶uh! ¡Espera que no te hayas olvidado de mis 50 millones! ¡Lo aclaré con mi jefe! ¡Si es que salimos y botes! ¡Espera que no te hayan olvidado de mis 50 millones de pesos! ¡Espera que no te hayan olvidado de mis 50 millones de pesos! ¡Espera que no te hayan olvidado de mis 50 millones de pesos! ¡Espera que no te hayan olvidado de mis 50 millones de pesos! ¡Espera que no te hayan olvidado de mis 50 millones de pesos! ¡No te hayan olvidado de mis 50 millones de pesos! ¡No, no! ¡A mí no! ¡Sólo a mi sangre! Bueno, pues por mí estupendo. Siempre que alguien afloje la pasta. ¡No te hayan olvidado de mis 50 millones de pesos! ¡No te hayan olvidado de mis 50 millones de pesos! ¡Isto hayan olvidado de mis 60 millones de pesos! ¡Al ataque! ¡Cherry Birken, Seguridad Nacional! ¿Cherry Birken? ¿Estuviste en Raccoon City? ¿Cómo sabes eso? Claire. Espera. ¿Eres Chris? Mi hermana me habló mucho de ti. Chris. Es un insurgente muy buscado. Sí, es un mercenario. Pero ahora está bajo la protección del gobierno. No es una amenaza para la BSA. A menos que alguien me pague. ¿Qué acabas de decir? ¿Qué? Nada. Central a equipo Alpha. Los refuerzos no pueden aterrizar a causa de la artillería antiaérea. Elimínenla. Equipo Alpha, recibido. ¿Qué? Registramos un objetivo grande en el radar. Se dirige hacia aquí. Lo hablaremos luego. Ahora tienes que ponerte a cubierto. ¡Equipo Alpha, Sputland! Aquí Echo. Tres torretas antiaéreas nos impiden el paso. Recibido Echo. Nosotros nos encargamos de ellas. ¡Equipo Alpha, Sputland! Aquí Echo. ¡echo! ¡Crist! ¡Te echaremos una mano! ¡Quién hablar! ¡Tenéis que ir a un lugar seguro! No se preocupe con él. Puedo arreglarme las 하나�as. ¡Equipo necesita ayuda! Dios. Cruz tenía más posibilidades de sopetimiento alanse a las armas. ¡Crist! ¡Estoy colocando cargas en la resiliencia anti-aerea! ¡Dame unos minutos! ¡Necesito que distraigan a mi sabor! ¡No puedo trabajar con eso! ¡Estoy contando! ¡Grid! ¡Se acercamos de uno de esos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedo trabajar con eso! ¡Vamos! 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 ¡Estoy colocando las cargas! ¡Estoy colocando las cargas! ¡Vamos! 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 ¡Saro le despido! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Un poco más! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Cargas colocadas! ¡Atrás todos! ¡Buen trabajo, Alpha! ¡Queda una batería! ¡Otra bomba gigante se aproxima a su posición! ¡Es la que se nos escapó en el dos de corazones! ¡Alfa, preparaos para el combate! ¡Sólo queda uno! ¡Todo el mundo al pasadizo subterráneo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fácil! ¡Gracias! 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 ¡Estoy colocando cargas en las baterías antiaéreas! ¡Me llevará un rato! ¡Dame unos minutos! ¡Solo necesito un poco más! ¡Gracias! 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 ¡Apunten a los órganos expuestos! ¡Mueva discreción! ¡Apunten a los órganos! ¡Eh! ¡Eh! ¿Nos conocemos? Todos los militares me parecéis iguales. Lo siento. ¿Quién se cree que es? ¡Olvídalo! ¡Buen viaje! Sí. Pero hay algo que considerar. El señor Muller pide una compensación por su cooperación. 50 millones de dólares. Sí. Sí. Ya. Entiendo. Sí. Lo haré saber. ¿Y? ¿Hay trato? Sí. Hay trato. ¡Qué fácil! Por cierto, ese tipo de antes con el que también te llevas. ¿Te refieres a Chris? Ese mismo. ¿Qué pasa con él? Olvídalo. ¿Qué ha sido eso? He comido algo que me ha sentado mal. Aquí viene otra vez. ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡No salen de mí! ¡Tenemos que abatirlo! ¡No nos enfrentaremos! Con 50 millones no me importa esforzar con vos. ¡Esas cosas persiguen vosotros, ¿no? ¡Lo siento! ¡No quería poneros en peligro! ¡Descuida, chavala! Es por esto por lo que me pagan una mal... ¡Saldad al otro helicóptero! ¡Moveos! ¡Ya! ¡Aquí estáis esperando! ¡Estoy en ello! ¡Estoy en ello! ¡Puedo mantenerlo! ¡Alivíame! ¡Alivíame! ¡Cállame! ¡Esto mejora por momentos! ¡Aquí estáis esperando! 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 ¡Nos tiene fijados! Esto empieza a ser una locura hasta para mí. No podremos aguantar más impactos. Tenemos que disparar los misiles. Tendría que haber leído la letra pequeña antes de apuntarme. ¡Nos tiene fijados! ¡Nos atacan! ¡Nos tiene fijados! ¡Nos tiene fijados! ¡Búscate tu propio helicóptero, capullo! ¡Dispare contra el depósito! ¡Mira! ¡Paracaídas! ¡Búscate tu propio helicóptero, capullo! ¡Dispare contra el depósito! ¡Mira! ¡Paracaídas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira! 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 ¡Suscríbete!